¿Preparada para casarte? Sí, ¿segura no? No me vayas a arrepentir después. Un viaje sin retorno. Javier es el hombre de mi vida. ¿Te viniste? No. ¿Cristina? Felipe. Lo conozco. Es mi ex de la época de la universidad. ¿Te ha puesto a pensar la cantidad de energías que se tienen que haber alineado para que se dé este encuentro? Algo así hay que celebrarlo. Estoy embarazada. No, no, no. Yo sé que da miedo. Pero es solo una nueva etapa y estamos juntos en esto. Es que no sé quién es el papá. Lo que ocurrió tiene como nombre superfecundación heteroparental. ¿Cómo? Los dos son los padres de los futuros bellizos. Veamos la manera de ser la mejor familia posible. ¿Dijo familia? ¿Dijiste familia? ¿Familia? ¿Familia dijo no? ¡No! Me he pagado un teléfono. Pero no te acuerdas de nada. Y como dice Thalía, si no me acuerdo, no pasó. Javier te ama, te adora. Solo tiene que superar que su novia se acostó con el ex amor de su vida. ¿El bebé? ¿El bebé? Es que me ha provocado un pay de limón. Lo que tú estás viviendo es una experiencia única. Y Javier y yo estamos aquí para ayudarte. ¡Me cagaste la vida! ¡No, Marisa! ¡Javi, no! ¡No, Javier! ¿Qué has hecho inmediato? ¡No, perdón! ¿Me querías atropellar? ¿Estás loco? ¿Loco? ¿Loco estás tú pensando que vamos a hacer... ¡Viene la caja! ¡No, tú! ¡No, tú! ¡Te odio! ¡El laberinto y el fauno! ¡Tarsán! ¡Lluvia de hamburguesas! ¡Respátanos al contador Ryan! ¡Mi simpatía! ¡El albente de la jubia! ¡Váyanse de mi casa! ¿Yo también? No, tú no. Suerte, chicos. ¡A su cuerpo! ¡Suscríbete!